Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor de la Universidad Nacional por invitarnos a esta tertulia sobre el tema de energía. Yo voy a hacer una presentación muy corta, voy a tratar como de ponernos en bosquejo de un poco más del tema de energía, pero enfocado a una lectura más al tema internacional y centrados en Colombia. El profesor, ¿qué tiempo tenemos para entender la dinámica? O sea, que debo de hablar por ahí cinco minuticos y soltar el balón. Entonces, en general, el primer tema que tenemos que revisar es el tema de pobreza. A nivel internacional posiblemente se habla de que tenemos una población llegando a los 7 mil 500 millones de personas, podríamos estar hablando ya a nivel global. Y de ello se especula que posiblemente tenemos cerca de 2 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica convencional, lo que quiere decir que no tienen acceso ni a una buena educación, ni a una buena calidad de agua, ni mucho menos al tema de las comunicaciones dentro de su entorno. En Colombia, para entrar muy rápidamente en los números, si bien la capacidad total instalada del país está llegando a los 10 mil megavatios promedio, más hidroituango que entra en el 2018, pero a la fecha, una demanda que se concentra más o menos en el 35% del territorio colombiano, lo que llamamos nosotros Sistema Interconectado Nacional, que fue la charla en donde estuvo centrado el profesor Ricardo Smith. Pero hay otra Colombia que es lo que se conoce como las zonas no interconectadas. Es un territorio que posiblemente, Colombia es un país que podríamos estar hablando de más o menos de un millón 138 mil 143 kilómetros cuadrados en el continente, más 800 mil kilómetros en la plataforma submarina aproximadamente. Y en el tema de zonas no interconectadas, incluido San Andrés y Providencia, es una zona de influencia más o menos de 650 mil kilómetros. Sí, es un territorio bastante grande que coge gran parte del litoral pacífico, desde Jurado hasta Tumaco, varios municipios. Y algunos departamentos como el Amazonas, que mide 109 mil kilómetros cuadrados, Baupé cerca de 66 mil, Bichada 100 mil kilómetros, Guaynilla y Niri, otros departamentos y ciudades que son bastante grandes. Solamente un pueblo que se llama Comarío, el solo en el departamento de Bichada, mide 72 mil kilómetros cuadrados. Comarío acá ve tres veces Holanda y media, para que lo puedan simular. La paradoja es que en estas zonas más o menos estamos llegando más o menos a dos millones y medio de personas máximo, en su densidad. Y la capacidad instalada total no llega a los 300 megavatios. 300 megavatios comparado con 16 mil megavatios. Y las demandas son demasiado pequeñas. Por decir algo en Niri, la demanda es de 3 a 4 megavatios promedio, en las horas pico. San Andrés está más o menos 28 megavatios. Para que tengan la referencia, el área tan grande, la densidad poblacional y la capacidad total. Y a diferencia del sector interconectado nacional, aquí la generación en general es con plantas a diésel o con combustibles fósiles, heavy fuel oil y otros crudos pesados, lo que dificulta en el transporte, el manejo y el acceso a estas fuentes de energía de las poblaciones. De allí, en esas zonas hay cerca de 54 cabezadas municipales y unas 1200 pequeñas localidades regadas en todo el entorno de las selvas de Colombia. Eso genera una gran complejidad. El primer foco es llevar la energía a los cascos urbanos, 24 horas, a los entornos más competitivos y a la otra zona. Y adicionalmente tienen un entorno que es totalmente enfocado a temas étnico-culturales, afrodescendientes e indígenas, para que puedan comparar ustedes lo que es el tema de una zona no interconectada de un sistema interconectado nacional. Y el tema de la energía en dos conceptos. En el concepto del sistema interconectado nacional, el tema de la energía hace parte de la productividad y la competitividad. Pero en estas zonas, para ningún inversionista y para ningún jugador económico, es rentable invertir. Entonces, estas zonas, que incluso van a tener mucho que ver con el tema del posconflicto en Colombia, hay que enfocarlas con una mirada totalmente distinta, que vaya con la decointegración, con un tema social muy fuerte y con operadores calificados, porque el gran error del Estado es haber pensado que las comunidades podrían mover y manejar bien la energía en estas zonas. Voy a parar allí como nada más una presentación de ese tema y ahorita profundizaremos más, para dar un espaciacito. Pero les dejo como un primer eslace para que puedan imaginarse la complejidad de lo que es generar energía en estas zonas, en donde transportar cualquier tipo de, para Baupés, Mitú, Carurú, Taraira, zonas muy alejadas, se paga por kilos. Y el transporte y el kilovatio y la producción de la energía es altamente costosa por la logística y el manejo que se tiene que manejar. Entonces, dejamos la reflexión en que el tema de la gestión de energía en zonas no interconectadas es totalmente distinta, las poblaciones son muy vulnerables, se son afrodescendientes, indígenas y campesinas en general. El modelo no le va a cerrar nunca a ningún inversionista y precisamente esa lectura hay que reorientarla porque ellos son los guardianes de la sostenibilidad y de la preservación de los ecosistemas, si les damos una lectura distinta al proceso como tal. Lo dejo allí para que continúe. Buenas tardes, muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad de venir a comentar sobre estos temas tan interesantes. Yo quisiera como centrarme un poco más en los temas más puramente ambientales y voy a empezar por la demanda. Tengo también una serie de comentarios aquí del lado de la oferta, pero creo que los podría hacer un poco más tarde. Voy a empezar por la demanda, por algunos, como algunos hechos emergentes, más o menos el panorama que planteó el doctor Ricardo Smith, pues más o menos nos da una visión completa de demanda y oferta, pero yo quisiera señalar algunos hechos emergentes que son muy importantes para el futuro ambiental y que van a tener una importancia grande, unas repercusiones grandes sobre lo energético. El primero de ellos sería señalar un hecho fehaciente y es que la demanda energética y eléctrica van a seguir creciendo, sea que nos desarrollemos económicamente mucho o sea que nos desarrollemos poco. Uno tiende a pensar que, y lo señalaba ahora Ricardo, la curva de crecimiento de la demanda eléctrica ha sido históricamente muy cercana a la curva del PIB. Si imaginamos un país con alto crecimiento económico, ese país va a la vuelta de un par de décadas a tener unas tasas de natalidad bajas, porque casi siempre un aumento en el PIB per cápita va asociado a unas tasas de natalidad bajas, pero cada una de esas personas va a tener gran capacidad de compra. Por lo tanto, cuando nos vamos a los consumos energéticos y a lo que demandamos del sistema natural, demandamos mucho porque son pocos, pero cada uno puede comprar mucho. Ahora, si nos vamos a que el crecimiento económico es muy bajo, eso usualmente está asociado a tasas de natalidad más altas. Entonces, será un mundo opuesto al anterior en el que habrá muchas personas con poca capacidad de compra cada una, pero al multiplicar por ese número que son muchas, cuando llegamos a la demanda energética y a cuánto demandamos del sistema natural, igual demandamos mucho. O sea, sea que crezcamos nos desarrollemos mucho en lo económico, o sea que no, siempre el impacto es creciente desde el punto de vista de demanda energética y sobre el sistema natural. Segundo hecho que quiero señalar aquí, que creo que es muy importante, es el de la movilidad eléctrica. Ricardo más o menos lo señaló. Lo primero que uno espera de la movilidad eléctrica es que llegue a los vehículos de transporte masivo, es decir, que el metro, los tranvías, los buses del metro plus, etcétera, sean todos eléctricos, pero despuesito de eso debemos derivar hacia el carro individual eléctrico. En el momento en que tengamos vehículos individuales eléctricos se va a transformar completamente nuestra relación con el transporte y con el consumo de energía eléctrica, por varios hechos. Uno es que el carro que yo tengo en mi casa tiene una batería lo suficientemente grande para que yo pueda almacenar todo el consumo del día en el vehículo durante la noche. Por lo tanto, pueda comprarle energía barata al sistema a las dos de la mañana, donde la demanda es muy poca y por lo tanto el precio es bajo, almacenarla en mi carro y consumirla para mi casa, casi que desconectarme de empresas públicas, consumir en mi casa la del carro, inclusive venderle la del carro a la ciudad, de nuevo a la red. Entonces, eso nos va a llevar a una serie de implicaciones muy importantes. Se van a aplanar la curva por la que empezó Ricardo y es que, ¿se acuerdan que tiene un pico de demanda a las 12 del día y luego un pico altísimo en la hora 18, 19, 6 o 7 de la noche, esa curva se va a aplanar por efecto de la presencia de los carros eléctricos? O sea, esto va a tener unas implicaciones muy grandes. Y la otra es que van a pasar una serie de demandas energéticas, van a pasar del sector hidrocarburos, o sea, del sector petrolero, van a pasar al sector eléctrico, porque ya no las voy a demandar en forma de gasolina para el carro, sino que las voy a mantener en forma de kilovatios hora, igual para el carro. El tercer hecho que quisiera señalar es que tenemos una concepción de ciudad que requiere el uso intensivo de transporte masivo, porque nos hemos venido desarrollando en una ciudad donde dormimos en una parte de la ciudad, trabajamos lejísimos de donde dormimos, vamos a la universidad lejísimos de donde dormimos. Si tenemos que ir a hacer una diligencia al centro, eso es una excursión. Y resulta que si queremos tener una demanda de energía y una comodidad y menor impacto sobre la calidad de aire, debemos migrar hacia una concepción de ciudad diferente, una ciudad con centralidades donde no haya un centro, básicamente no haya un centro único, sino que haya una cantidad de centros pequeños donde yo pueda trabajar, vivir, hacer mis vueltas, ir a la registraduría, obtener la cédula, ir a cine, todo en una centralidad pequeña y los desplazamientos hacia las otras áreas se vean disminuidos, solamente una concepción distinta de ciudad nos llevará a tener un consumo energético, digamos, más razonable. Igual para darle, digamos, que podamos interactuar todos, entonces yo paro ahí y dejo otros apunticos para… Yo tengo algunas inquietudes. Primero que con la construcción de las 4G, digamos, el intercambio que puede haber entre los territorios y los nuevos puertos, los ejes de desarrollo industrial y económico del país van a variar en los próximos años. Si por fortuna revivimos el ferrocarril y efectivamente no solamente entre Buga y Buenaventura, sino como lo decía el gobernador en estos días, una conexión entre el Magdalena y Buenaventura se hace en realidad. Y en especial si después de todos estos escándalos y el problema de Odebrecht podemos avanzar rápidamente en la navegabilidad del río Magdalena, vamos a tener un país distinto, con unas demandas diferentes y de pronto nuestro sistema interconectado puede estar un poco arcaico para eso. No lo estoy afirmando, estoy preguntando. Segundo, yo oía decir ahora a Edickson, cuando estábamos en la conferencia, que de pronto la tendencia en el mundo es a usar, cambiar las fuentes para la movilidad por eléctrica e híbrida y de pronto decía, de pronto en Colombia no va a ser el caso. O sea, culturalmente nosotros nos vamos a atravesar a ese oble o como decía Ricardo, entraremos en la tendencia mundial. Yo quisiera que los tres se refirieran al caso y luego quiero que Edickson haga un poco de énfasis en lo que es el futuro de las energías no convencionales, que yo sé que es bastante conocedor del tema. Ricardo, te doy. Bueno, yo creo que estamos viviendo un mundo cada vez más dinámico, de cambios cada vez mayores y es difícil imaginarse cómo va a ser el futuro, ¿cierto? Lo único cierto cuando nos metemos con el futuro es que nos vamos a equivocar, ¿cierto? Nosotros, nadie es capaz de predecir con exactitud qué va a pasar en el futuro. Pero, es decir, por ejemplo, los cambios que ha habido con el teléfono celular, por ejemplo, eso es una cosa impresionante, ¿cierto? Si uno se para a ver las proyecciones que se hacían del consumo del teléfono celular, hace cinco años nadie acertó. Lo mismo que con la motocicleta, por ejemplo. Hace cinco años las proyecciones de que las motocicletas en Colombia eran del orden de tres millones en esta época, cuatro millones y ahorita tenemos siete millones de motocicletas en el país. Tenemos más motos que carros. Entonces, el tema que está creciendo mucho, por ejemplo, del teletrabajo, ¿cierto? Tenemos grandes, en algunos países, grandes porciones de la fuerza laboral trabajando desde su casa a través de internet, sin necesidad de desplazarse a sus puestos de trabajo, sino a lo mejor una vez al mes o una vez cada quince días. Entonces, esta sociedad está cambiando, está cambiando de una manera impresionante, demasiado rápido, es muy difícil y esos cambios se están llegando a Colombia. Entonces, esos cambios también se están produciendo acá. Por ejemplo, hace cinco años o no más, como diez años o en el año 2000, se hicieron todas las proyecciones de los sistemas de transporte masivo de las ciudades. Cali, 900 mil habitantes, 900 mil pasaderos diarios, Barranquilla 300 mil, Bucaramanga 280 mil, Pereira 200 mil, 250 mil, Medellín 150 mil. Ninguno, ninguno llega ni cerca de las cifras con las cuales fueron concebidos, lo cual es un tremendo problema porque esos sistemas fueron concesionados. Entonces, como fueron concesionados con unas proyecciones de pasaderos que no resultaron ni la mitad, entonces todos los sistemas están quebrados. Ningún sistema de movilidad del país tiene los ingresos que se requieren para que sea sostenible económicamente. Entonces, estamos viendo en unas situaciones de evolución que va a pasar con la energía y cómo… Pues esa pregunta de Antonio es totalmente pertinente, pero es la pregunta del siglo, ¿cierto? ¿Quién… Cierto, cómo vamos a ver la energía dentro de diez años o quince años? Yo no sabía decir, ¿cierto? Es una cosa… Han ocurrido cosas en muy corto tiempo en este país que eran imposibles de vislumbrar hace cinco años o seis años atrás. Sí, yo retomando el comentario que hacía, básicamente tiene como la siguiente base. Primero, hay que mirar las cifras de la economía colombiana. Este es un país que tenía una deuda de 50 mil millones de dólares y la última revisión para diciembre, estamos llegando a una deuda pública interna y externa total de 116 mil 200 millones de dólares. La deuda actual de Colombia, estamos calificados por las firmas de riesgo a nivel internacional en doble de menos, con tendencia a bajar. Ecuador hoy está en C- por el tema del riesgo fiscal y el gasto público. Tenemos un déficit en la economía superior a los cuatro puntos del Producto Interno Bruto, lo que nos da unos 32 mil millones de dólares para poder completar esa balanza. La actual reforma tributaria está centrada entre 32 y 36 billones. El país, a partir de la reforma tributaria reciente, las grandes empresas, medianas y grandes, que hicieron un cambio de domicilio, entre enero y enero de la fecha van cerca de 5 mil 500 empresas que han hecho cambio de domicilio, posiblemente con intereses económicos, evasión y ilusión tributaria, no podría entenderlo, sin contar 2 mil empresas o más que se han ido del país recientemente. Eso por qué es importante considerarlo, porque a la vez de que Colombia vendió a la mayoría de sus empresas del sector eléctrico por distintos temas o eficiencia o manejo fiscal, como ocurrió recientemente con Isagen, el país no va a tener cómo garantizar la expansión de la generación y va a depender de las líneas del mercado para que sean los privados o vía endeudamiento lo logremos. Y con ese endeudamiento que tenemos, difícilmente la banca, Banco Mundial o la banca multilateral podría entrar a cobijar ese tipo de expansión desde el punto de vista de la generación, nada más para nuestros mercados. En el segundo línea está el tema de la fragilidad en la política petrolera. Seguimos un país que estábamos a punto de ser importadores, logramos cierta autosuficiencia, tuvimos un millón de bariles día promedio, y estamos llegando a los 730, 740 mil barriles día y bajando. Dejamos de hacer exploración, dejamos de hacer sísmica, y es un país que tiene la amenaza de ser importadores de hidrocarburos. Un panorama también para dejarlo para que los jóvenes sigan ahondando en el tema de energía. Lo que estamos hablando es de la fragilidad de la soberanía y de la autosuficiencia energética. Tiene un tercer tema y es que, al menos en el mercado de Antioquia, la expansión y la necesidad de subestaciones para sacar la energía de microcentrales, hay puntos apenas planeados para el 2022-2024, muy lentos, para que el operador de red pueda dar posibilidades de sacar esa energía. Y el país no está viendo claro la categoría soberanía energética o autosuficiencia energética dentro de su agenda. Estoy hablando sobre la posibilidad de trabajar, como lo hizo Brasil, con alcoholes, con palma de aceite, diésel, biodiésel o bioetanol. Nosotros tenemos 50 millones, 52 millones de hectáreas en ganadería extensiva, de las cuales posiblemente tenemos unas 28 millones de hectáreas sin ganado o con tierras improductivas. Eso simplemente lo dejo allí para decir por qué razón el tema de la energía en Colombia se volvió a tener un tema fiscal. Y los municipios recogen en la tasa de la gasolina, que es de las tasas más altas en el mundo, 25%, se recauda por dicho impuesto los municipios y los centros territoriales para garantizar sus ingresos y sus equilibrios fiscales. Entonces, hasta tanto no se desarrollen unas herramientas tributarias enfocadas al tema ecológico, difícilmente el gobierno y los municipios y sus representantes migrarían, dejarían de captar recursos de ese consumo desaforado por combustibles fósiles, porque ellos reciben unos recursos importantes para pignorar deudas, como ocurre en el municipio de Medellín con el metro, y son recursos en general de libre inversión para los municipios. Entonces, ante ese panorama uno vería muy difícil que, conociendo la ceguera de nuestros dirigentes políticos, que puedan hacer un cambio estructural en una dinámica y en una tendencia internacional que definitivamente es microredes, redes inteligentes, gestión de demanda y el tema eléctrico con almacenamientos y nuevos sistemas como capacitores y otros. Lo dejo allí solamente como para dejar ese punto que no tenemos tiempo, pero donde uno pudiera mirar las cifras, el tema es muy del ciudadano enfocado a su posición de planeta, pero desde el punto de vista de la macroeconomía, la economía, nosotros somos un país muy frágil en cuanto a soberanía y autosuficiencia energética, ni siquiera las empresas hacen programas de Aure o de Aure, ahorro, uso racional, eficiencia energética, porque le cae el ingreso y nosotros somos derrochones. Uno de diciembre, los alombados públicos, esa vulgaridad de consumo de energía, solamente no hay un compromiso serio frente a lo que valen esos números y un compromiso estructural frente a la eficiencia energética y a la dificultad que tendríamos para expandirnos en el complemento de la canasta energética. Bueno, yo voy a contarles una historia que va por un camino cercano al que acaba de decir Edison y que finalmente lo que apunta a decir es los vehículos, a donde voy a llegar es los vehículos eléctricos van a entrar, creo yo, van a ser masivos, pero hay unas fuerzas muy grandes que se oponen a ello y les voy a contar una historia. Hasta hace, no sé, un año, un año y pico, el petróleo estaba a 100 dólares el barril. Eso provocó que los Estados Unidos, en su afán de ser energéticamente independientes, soberanos, empezaran a desarrollar, o mejor dicho, retomaran, porque los desarrolló ha sido durante décadas, unas tecnologías que, digamos, en general conocemos como fracking, que es una tecnología de fractura hidráulica de la roca en la cual está entrapada el petróleo, llámense rocas fracturadas, llámense esquistos bituminosos o arenas, digamos, que están entrapadas en petróleo y cada una de ellas tienen tecnologías más o menos similares que permiten la extracción de esas reservas petroleras que, de otra manera, si no es con esas tecnologías, no se podrían extraer. Esos negocios, esas operaciones, son rentables a 100 dólares el barril, pero no son rentables a 50 dólares el barril que está ahora. Entonces, ¿qué pasó? Al ver los países árabes, particularmente Arabia, Arabia Saudita, que con el avance de las tecnologías de fracking y similares en Estados Unidos, Estados Unidos iba a ser muchísimo más independiente y al ver ellos que tenían, digamos, su posición dominante en peligro, deciden, básicamente desde el Ministerio de Petróleos de Arabia, hacer una jugada consistente en decir nosotros no vamos a defender el precio, que era lo que venía haciendo la OPEP durante todo el tiempo. La OPEP es un cartel, es un cartel de productores que se ponen de acuerdo para controlar la producción y subir el precio y ellos dicen nosotros no vamos a seguir subiendo el precio, no vamos a defender el precio, vamos a defender la participación del mercado. Es decir, que nosotros, Arabia Saudita, siga con la misma participación del mercado. Al voltear hacia esa estrategia, el precio empezó a descolgarse y llegó a lo que está ahora, 50, 52, 54, por esos lados, dólares el barril. Eso tiene una cantidad de implicaciones estratégicas muy grandes. Le corta la mitad, a la mitad los ingresos a Irak, a Irán, que son países con los que Estados Unidos tiene una tensión ahí importante, pero además de eso quiebra a más del 70 por ciento de las operaciones de fracking y similares en Estados Unidos. Es decir, las compañías petroleras de fracking y similares han estado cerrando masivamente en Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Que entonces el petróleo se sostenga a unos precios parecidos a esos y todo el desarrollo tecnológico para entrar el carro eléctrico, ¿qué pasa con él? Se ve frenado porque no hay el mismo incentivo en comprar un carro eléctrico cuando yo estoy reemplazando galón de petróleo de 100 dólares que cuando estoy reemplazando galón de petróleo de 50. Entonces, miren que la vuelta es muy larga, pero finalmente lo que nos está llevando a eso es que hay una serie de fuerzas que están intentando retardar la entrada de las tecnologías nuevas porque obviamente son fuerzas de agentes económicos que tienen unas utilidades inmensas en juego, que tienen toda una industria funcionando que no la pueden dejar perder de la noche a la mañana y van a hacer todo lo posible porque esa transición sea lo suficientemente lenta para ellos poder tomar posiciones en el nuevo mundo. La gráfica que nos mostraba Ricardo, roja, amarilla y azul al final, es una gráfica de Shell, Shell es un productor de petróleo, no se van a quedar callados de decir bueno, no, vamos a quedar tranquilos a esperar a que los carros vuelvan eléctricos y yo desaparezco. No, lo que está haciendo es una serie de jugadas para alargar en el tiempo la entrada de ese carro eléctrico de tal manera que él tenga tiempo de desarrollar tecnología para volverse también un jugador importante en el mundo eléctrico cuando los carros sean eléctricos. Entonces, para empatar con lo que venías diciendo, hay una serie de tendencias que nos llevan a pensar que toda esa mejora tecnológica y esa modernización va a llegar muy rápidamente aquí, pero cuando uno se pone a hacer el análisis actor por actor encuentra que hay unos actores que tienen un poder muy grande de frenar durante años la entrada de esas tecnologías, de demorarlas y darse tiempo ellos mismos a desarrollar una posición en la que otra vez vuelvan a ser actores relevantes en esos mercados. Bueno, yo creo que hay ahí un tema que todavía está sin contestar. Yo insisto, las CIDRES. Bueno, entonces ahora se da vía libre la constitución de algunas grandes extensiones con un sistema orientadas a la producción, no a la propiedad, porque aquí siempre hemos repartido la tierra y yo creo que hoy la hemos tomado, o se ha tomado legal y legalmente, pero ahora el gobierno dice, bueno, una cosa es el propietario de la tierra, que la mayoría soy yo en estos territorios que no tienen dueño y que han sido invadidos o que se pueden recuperar, y lo importante es separar la propiedad de la producción. Entonces, cuando yo estoy hablando de la altillanura, cuando estamos hablando de ocho millones de hectáreas entre la altillanura, entre Cesar, Sucre y algunas zonas que podrían entrar en esta producción de alimentos a gran escala y cuando uno ve el panorama que Ricardo planteaba frente a los combustibles y frente al, digamos, al uso de la energía en plantas, en procesos de pacado, de preparación para la venta. Entonces, uno dice, hay algo que está fallando. O sea, nuestro sistema, nuestra planeación energética fue hecha hace 20 años y obviamente, Ricardo dice igualmente, tenemos una capacidad instalada. Pero entonces todo aquello que se salga de las zonas interconectadas vamos a estar entonces en riesgo de que ahora sí uno puede ver una alternativa de industrialización rural y no se va a poder hacer. Mi pregunta es, además de las 4G, las CIDRES, unos territorios que se hablan inteligente, bueno, ¿cuál es la planeación? ¿Tenemos una capacidad instalada y esa capacidad la podemos llevar hacia allá? Ricardo. No, a ver, yo creo que ese es un problema que no se ha resuelto en este país, que es la energía en las zonas no interconectadas, alejadas. Yo creo que, como decía Edison, ahora es muy costoso tratar de interconectar esas zonas al sistema nacional. Es más barato otras fuentes de energía. Actualmente, en general, lo que se hace es llevar combustible líquido y poner allá una planta de generación térmica local, y con eso se genera con grandes problemas en la continuidad del servicio y en la calidad del mismo. Y hay un territorio completamente disperso que ni siquiera tendría esa opción. Es un problema bien complejo. Las fuentes no convencionales de energía son una opción acá a veces, a veces son una opción y son bastante costosas, digamos, para la población que atenderían, para la demanda existente. Es decir, uno, buscar una solución para una demanda de 1 o de 0.5 megavatios parece muy simple, parece muy poquito, pero si lo va a hacer con fuentes no convencionales o con combustibles líquidos y una térmica, pues es todo un operativo logístico bien complicado, ¿no? Y es bastante costoso y ahí tendría que entrar a ver algún tipo de subsidio por parte del organismo central. Sí, yo creo que volvemos al mismo punto. Cuando uno habla de la economía y del panorama macroeconómico, es para recordarle a uno que ya no hay quien, solamente bien puestos, que ya es una opción. porque realmente la, primero la, cuando la economía cae de esa manera, como ocurrió en 1999, nosotros en este momento estamos con una economía que posiblemente se dice que creció al 2%, el DANI no nos ha dado el dato formal oficial, pero si nosotros sacamos sector público y 4G y la venta de Isagen, estamos por debajo del 1.2%, prácticamente estamos entrando en estanflación, o estamos en estanflación o entrando en recesión económica. El Banco de la República proyecta para el próximo año un crecimiento del 2%, para este año, perdón, un crecimiento del 2% y seguimos desconociendo el dato de cuánto creció la economía. El Producto Interno Bruto se mide a través de ese indicador. Entonces, allí lo que está diciendo es que no estamos creciendo, por lo tanto, hay una contracción en el consumo autónomo, se cae la demanda agregada, aumenta el desempleo, se aumenta el endeudamiento, se sobrecarga la capacidad de pago de la gente, estamos debiendo más de 158 billones entre estos decretos y en los consumos de los hogares y entonces el panorama es que tributariamente no se puede, el gobierno no tiene cómo hacer esas grandes inversiones y no tenemos en este momento una regulación clara frente a la seguridad jurídica y la estabilidad jurídica que requeriría un inversionista para venir a traer un proyecto grande, grande, a 20 o 30 años y tratar de hacer ese desarrollo para hacer las inversiones que se requieren desde el punto de vista agrícola y pecuario si fuera ese el uso que tendríamos que hacer. Entonces ese es el panorama hoy que no creo que haya un inversionista que se mueva con este tema y para cerrar con lo que planteaba el amigo Enrique frente al tema del fracking, hoy tenemos dos jugadores muy importantes en el mercado petrolero, Estados Unidos que produce más o menos entre 10 y 11 millones de barriles día, Rusia también más o menos 10 y 11 y hoy están muy cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que se está también observando con detenimiento Irán van a terminar por fortalecer la colusión de precios del petróleo y en esa colusión de precios del petróleo podría uno esperar que el precio del petróleo vía reducción mejore y el fracking que es lamentable para, pues no se han medido los impactos totales pero aparentemente hace grandes daños a nivel planetario por la tecnología que se utiliza. Entonces vuelvo y concluyo allí. Tenemos un panorama interno difícil para la inversión y el panorama para la inversión en Estados Unidos parece que va a ser muy bueno porque van a bajar los impuestos y se están creando modalidades para que la industria internacional se focalice en donde hay más garantías de estabilidad y de inversión. Colombia va a tener que maniobrar muy fuerte a nivel macroeconómico para volverse atractivo para los inversionistas, no solamente en el sector hidrocarburos sino en el sector industrial y agroindustrial porque el panorama que tiene América Latina de México a Argentina no es bueno hoy sobre todo las grandes maniobras que están haciendo los jugadores los grandes jugadores económicos a nivel internacional. Entonces en el tema nuestro yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es fortalecer su consumo autónomo fortalecer su demanda fortalecer sus mercados nosotros somos 50 millones de colombianos que podemos fortalecer esa línea y que el Estado logre entender dónde es competitivo porque en ese panorama es posible que el dólar también baje un poquito o mucho y con dólar barato las exportaciones de nosotros no se benefician no se benefician mucho eso es más o menos insisto en un panorama oscuro pero muy de acuerdo a lo que está ocurriendo con la macroeconomía. Sí, retomando la pregunta tuya bueno entonces ¿cómo va a ser la prestación del servicio de energía eléctrica en particular en todas esas comunidades lejanas pequeñas y costosas de atender? Yo simplemente quisiera hacer como un pequeño ejercicio de simulación aquí demográfica y teniendo en cuenta un país con menos en posconflicto donde esperamos que haya menos violencia y un poco más de incentivos y facilidades para invertir en muchas partes en Colombia entonces ¿qué creo que va a pasar? los costos de las tecnologías que mostraba Ricardo hasta el final de la presentación han venido bajando lentamente a unos ya están muy estabilizados hidráulicas ya están muy estabilizados térmicas pero las nuevas eólica y fotovoltaica van bajando entonces es posible que algo de la demanda allá en esas localidades se pueda satisfacer así pero el problema es que no podrá ser toda seguramente toda la demanda se seguirán prestando servicios como se hace ahora mediante plantas diésel generando energía costosa porque hay que llevar el combustible desde a veces centenares y muchos centenares de kilómetros de distancia en canecas para poder generar una planta diésel y atender unas poblaciones pequeñas y esas se seguirán generando los costos tenderán a bajar lentamente conforme las tecnologías mejoren un poco su eficiencia y paralelamente no sé no en la ciudad o en el poblado más grande de Guainía sino en el segundo en el tercero en el cuarto donde ahora no hay mayor movimiento económico digamos muy de subsistencia va a empezar a haber un poquito más y entonces lo que creo yo que va a pasar es que esas capitales digamos de los departamentos de la zona de la Orinoquia y la Amazonía van a tener unos servicios costosos subsidiados altamente subsidiados pero van a aparecer unos una cantidad de pueblitos más o menos alejados como decías hay municipios que son más grandes que un país donde va a haber unas pequeñas localidades de mil de mil quinientas personas de ochocientas personas que no van a tener energía eléctrica y sin embargo van a estarla demandando porque hay alguna posibilidad de hacer negocios y de desarrollo económico entonces creo que para el IPSE pues se le va a complicar el panorama tremendamente porque le van a aparecer más usuarios más distribuidos en comunidades pequeñas costosas de atender y con una necesidad de subsidios creciente porque si no no hay cómo atenderlas Bueno muchas gracias profesor Ricardo Smit Edixon Siguiendo qué pena porque ya está rematando pero un tema para no olvidarlo es que en las grandes ciudades y en el sistema interconectado nacional tenemos un problema parecido de las zonas no interconectadas que son los desconectados gente que ya no tuvo cómo pagar el servicio de energía eléctrica se les declaró el incumplimiento con el contrato de condiciones uniformes de la 142 de servicios públicos domiciliarios y hoy son un tema de mucha complejidad para los gobiernos municipales de cómo atender ese número de lo que llaman los desconectados que no tienen ese servicio directo de energía eléctrica y lo tenemos aquí mismo en la AMETO de nosotros bueno muchas gracias entonces por esta primera parte a Ricardo Smith a Edickson Pérez y a Enrique Ángel creo que nos han aportado bastante esto apenas comienza yo creo que la propuesta de desarrollo en Colombia está debe entrar en nuevas manos la mirada que tenemos es una mirada del siglo pasado el desarrollo de los territorios es otro la planeación energética requiere con urgencia una intervención en este sentido creo que no los actuales caminos sino los actuales dirigentes no están en el camino y va a depender mucho de nosotros y de esta universidad y de otras que podamos aportar con inteligencia ese desarrollo nos invitamos a un receso de 15 minutos en ese receso ustedes los estudiantes pueden formular preguntas invito a Ricardo y a los panelistas para que nos acompañen después del receso las preguntas se hacen por escrito seleccionaremos de las de acá y de las de otras sedes para terminar entonces la sesión de hoy bueno aquí hay una primera pregunta que hace el Quindanilo Vanegas Vargas bueno hace realmente tres preguntas una que creo que históricamente y por lo que representa también el futuro vale la pena contestar y es cuáles fueron las causas causas del racionamiento años atrás en el país la segunda pregunta el efecto de la venta de empresas de energía eléctrica de energía pública al sector privado pregunta por los costos consumidor y una tercera pregunta riesgos de las condiciones climáticas por ejemplo fenómeno del niño indisponibilidad de energía Ricardo la primera es el racionamiento ese racionamiento fue como 90 91 92 en esa época yo no había nacido así que bueno no ese racionamiento el sistema eléctrico colombiano se manejaba de una manera totalmente distinta como ahora no había mercado de energía había una expansión que se otorgaba a través de un comité de las empresas mismas que decidían cuáles proyectos se hacían y no se hacían la operación del sistema estaba en cabeza de ISA y no había mercado eléctrico como dije entonces yo creo que fue falta de previsión cierto se combinó como siempre se combina una situación mala con una falta de previsión y ocurren las cosas que ocurren entonces en esa época entonces vino una situación climática compleja de una sequía prolongada y se combinó con faltas de previsiones en ese esquema de planeación del sector y eso hizo que se presentara pues el razonamiento de energía en esa época y eso incentivó que se empezaran a estudiar mecanismos distintos para los intercambios de energía eléctrica en el país y ahí es donde surge el tema del mercado eléctrico nacional se empieza a estudiar y finalmente se implementa unos años después para tratar como una medida de que estas cosas no volvieran a ocurrir y bueno uno si mide la bondad del esquema del mercado de energía eléctrica colombiana colombiano uno diría que ha sido exitoso en el sentido de que nunca ha habido después de eso y desde que se implementó la estructura de mercado nunca ha habido racionamiento si uno lo fuera a medir por eso el otro tema es el tema climático como afecta el cambio climático o las situaciones climáticas al sector energético pues imagínense ustedes el 70% de la energía eléctrica generada con plantas hidroeléctricas entonces entonces el clima tiene mucho que decir sobre la capacidad sobre la generación de energía en el país lo que ha ocurrido con el cambio climático lo que uno esperaría que ocurriera hacia el futuro es que los eventos extremos van a presentarse de manera más frecuente más intensos entonces esto quiere decir que el sector tiene que planificarse con factores de seguridad cada vez mayores para enfrentar esas variaciones climáticas que van a ser como dije ahora más frecuentes y más intensas entonces habría que diseñar hacia el futuro un sector con previsiones mayores debido a la mayor variabilidad climática ¿y cuál es la otra? ¿y cuál es la otra? ¿cuál es el efecto de la venta de las empresas de la venta 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 realmente la la enajenación o venta de las empresas del sector eléctrico en general tiene como tuvo varias raíces la una ineficiencias administrativas y alta politización de algunas de ellas tendría que separar lo que tiene que ver con otros activos del sector eléctrico como distribuidoras y comercializadoras de activos de generación ¿cierto? yo allí daría ahora de mi propio punto de vista pero en general eran empresas que estaban cumpliendo con su papel pero altamente politizadas ineficientes modernas perdón atrasadas sin tecnología y sin conocimiento desde esa óptica pues uno diría que allí se puede se puede evaluar qué es lo que ocurre exceptuando la experiencia atípica de empresas públicas de Medellín que es una empresa muy bien manejada lo mismo que Isagen y Issa hay que mantener siempre esos dos esos ejemplos tan destacados en su manejo técnico históricamente en Colombia pero eso fue una causa la segunda es que la politización de estas empresas la clase dirigente política volvieron estos unos portines propios de ellos pero lo tercero es un tema fiscal cuando un país se endeuda y no tiene como pagar pues tiene que vender entonces Colombia hoy por ejemplo no le queda sin Ecopetrol para que nos preparemos y Issa yo creo que es lo único que queda no va a mitigar para nada el déficit fiscal no va a ayudar en nada a la hacienda pública pero eso ya está en el resorte del tema del Ministerio de Hacienda para mitigar en parte ese incendio de 116 millones de dólares eso es como elemento principal desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica el Estado tiene que tener claro que es estratégico y que no hoy estamos en las manos del mercado y de la posibilidad que coludan y manejen el precio de acuerdo no tácitos y no permitidos por la norma bueno esta para Enrique ¿qué opina usted de la crisis eléctrica que presenta la costa atlántica y cómo puede justificarse que a pesar de contar con entes encargados de regular y vigilar el sistema en la estructura institucional se haya presentado hasta la actualidad y qué más medidas deben proponerse como solución para después de tantos años para que después de tantos años esta zona pueda ser para tener un servicio de buena calidad esta pregunta la hace Dora Bedoya Murcia bueno las dificultades en la costa atlántica son mayores que en otras partes del país obviamente la costa atlántica está sujeta a la misma regulación a las mismas dinámicas económicas pero hay algunos elementos que son propios de la prestación del servicio eléctrico en la costa atlántica que no han sido tan fuertes en otras partes y creo que el elemento más importante más distintivo es la diferencia en la cultura de pago en la costa atlántica por una mala calidad del servicio durante décadas durante décadas se fue desarrollando una cultura de no pago o digamos unas dificultades en la cultura de pago muchos municipios y muchos pequeños poblados se acostumbraron porque las empresas los dejaron llegar allá a que si no había una manifestación interrumpían el flujo en la vía a veces inclusive se tomaban los carros retenían los carros de las empresas electrificadoras entonces no había solución a las demandas de esa de esa comunidad entonces digamos que las cosas fueron escalando de lado y lado finalmente hay unas situaciones de no pago en barrios subnormales de la costa atlántica que son absolutamente explosivas no se puede quitar el servicio pero no hay cómo sostenerlo de tal manera que hay una situación larvada que puede ser un generador de violencia pues importantísimo y lo que uno se debe preguntar bueno es ¿y por qué eso no pasa en Manizales o en Pereira o en Armenia? pues en otras partes yo creo que hay una diferencia en historia creo que ahí está el fondo del asunto en historia de la relación entre las comunidades y la empresa eléctrica porque las empresas del Cauca y de Caldas y Risaralda están sujetas a la misma regulación y a la misma lógica económica pero probablemente la relación de largo plazo entre comunidad y empresa fue una relación mucho más clara mucho más amigable mucho más digamos responsable en el sentido de responder la empresa a las demandas de las comunidades y no llegó a escalar en esa situación tan complicada y tan potencialmente explosiva que hay en muchas partes en la costa atlántica en este momento gracias Ricardo aquí hay una pregunta que parece bastante interesante aunque no sé si tienen la respuesta dice Cristian Cano ¿qué se puede implementar para evitar la pérdida de energía o al menos reducir el índice? No, las pérdidas si las pérdidas del sistema interconectado nacional son importantes yo mostraba que son un poco superiores a 3000 gigowatios hora año pero realmente la solución a mejorar las pérdidas es un tema tecnológico es un tema de mejorar las tecnologías de todas maneras esas pérdidas actuales en los sistemas generalmente estas pérdidas ocurren es cuando la energía se transporta es decir se produce y se transporta hasta llegar a su sitio final es en ese proceso de transporte y de cambio de tensiones donde ocurren las mayores pérdidas de todas maneras esos indicadores de pérdidas en el caso colombiano en muchas zonas del país están dentro de los parámetros internacionales normales es decir pérdidas siempre va a haber no hay posibilidad de reducir las pérdidas digamos que uno pudiera tener una tecnología puede ser que ocurra en el futuro pero no actualmente de reducir las pérdidas del sistema pues a cero eso no es posible pero si estamos hablando que las pérdidas del sistema actualmente están del orden del 5% aproximadamente del 4 o 5% que es importante pero está dentro de los parámetros internacionales para estos sistemas bueno no sé cuál me responde esta pero es desde la llegada del metro a Medellín cómo ha sido el cambio del consumo de energía en el sector transporte en la ciudad Bayron Enrique Pérez no sé quién la contesta no el cambio en el consumo ha sido fundamental estamos hablando de que hoy en día se transporta en el metro un promedio del orden de 700 mil pasaderos día que si no existiera el metro pues se estarían transportando en buses o en otro tipo de vehículos consumidores de gasolina entonces tenemos 700 mil personas diarias que se transportan de metro que es digamos impulsado por energía eléctrica entonces que es una energía sostenible en el sentido de que es una energía de cero emisiones entonces es un gran avance de la ciudad Medellín es una de las ciudades de mayor desarrollo en el tema de la movilidad sostenible es la única ciudad de Colombia que tiene un metro el metro eléctrico tiene un tranvía eléctrico recientemente puesto en servicio tiene metro plus que funciona con gas natural los cables funcionan con energía eléctrica y la transformación que se está desarrollando en estos momentos del transporte público colectivo tiene la pretensión de que todos los buses del colectivo usen gas natural entonces si vamos a hablar de movilidad sostenible en el país Medellín es un abanderado digamos de este tipo de movilidad y en el caso del metro como decía pues son 700 mil personas que se mueven en un sistema sostenible y no en buses o en otros vehículos que contaminarían pues y consumirían energía muy importante para el país Bueno aquí hay dos preguntas que vienen de la sede de Bogotá creo que todos podríamos aportar un poco a la respuesta si es que también la tenemos la primera dice ¿podría explicar cuál ha sido el papel de la universidad nacional de Colombia en el manejo de la energía y el medio ambiente en los años más recientes y la segunda igual de difícil considerando la crisis financiera por la que pasa la universidad ¿sería viable el uso de energías renovables con tal de reducir los costos de mantenimiento diarios de la universidad? la universidad a través de sus profesores y estudiantes ha interactuado de manera muy intensa con respecto al desarrollo del sector energético colombiano diferentes profesores han desarrollado investigaciones por poner un ejemplo sobre el mercado eléctrico colombiano yo conozco del orden de 10 o 12 investigaciones importantes hechas para empresas o para la UME sobre el mercado energético colombiano cuyos resultados en muchas ocasiones fueron implementados tanto en la UME como por parte de estas empresas muchas tesis de maestría y algunas de doctorado han sido desarrolladas en esta temática en esta universidad en varias de las sedes entonces yo creo que la universidad académicamente ha hecho un aporte muy importante para el desarrollo del sector energético y eléctrico desde el punto de vista de la investigación y de aportes a soluciones de este sector la otra pregunta es que al pensar en los costos de mantenimiento o sea al pensar en la energía simplemente como un costo de mantenimiento se nos está olvidando una parte y es que si yo voy a consumir energía eléctrica en la tarifa yo estoy pagando los costos de generación de esa energía eléctrica pero también estoy pagando los costos del montaje de toda la red de la construcción de las hidroeléctricas de las térmicas o sea que estoy dejando esa financiación ese esfuerzo financiero en manos de unas empresas eléctricas que después me van a cobrar a mí en la tarifa y me van a cobrar eso si en vez de eso pensamos en energías alternativas en la universidad que según entiendo la pregunta sería como para generar una energía propia que me permita dejar de pagar una tarifa eléctrica a un distribuidor eléctrico pues hay que tener en cuenta que la gráfica que mostraba una de las gráficas que mostraba Ricardo las energías alternativas no son cuando tengo el costo nivelado que es el costo en el que tuve en cuenta todo no son más baratas que la energía hidroeléctrica o de origen térmico y no sólo eso sino que para yo poderlas disfrutar yo tengo que hacer un gasto inicial de capital de inversión que va a ser muy grande y que el cuyo beneficio de montarme en esas energías apenas lo voy a ver a la vuelta de qué sé yo siete diez años cada una tiene pues un periodo de repago distinto dependiendo de las condiciones entonces muy seguramente yo diría que es una medida para mirar más bien hacia un largo plazo y que las medidas más de corto plazo serían probablemente uso racional de energía más que cambio de energías alternativas sería uso racional de energía por ejemplo la pregunta obvia es necesitamos en este salón todas las bombillas que están prendidas podríamos sobrevivir con el 20% menos de bombillas eso es eso es un gasto entonces creo que la respuesta más inmediata viene más por el uso racional de energía que por montarnos como entidad en unas en un desarrollo energético propio además habría que ver la posibilidad de implementar acá ese tipo de energía es decir no solamente querer y poder sino también que sea posible en el sentido de que ustedes vieron ahora la energía eólica en este país básicamente el potencial está casi únicamente en la Guajira energía solar hay otros sitios con potencial pero no es Medellín entonces si fuéramos a pensar en energía fuentes no convencionales de energía para esta sede acá pues entonces habría que ver cuál de esas fuentes es posible acá cierto es decir pues la solar y la eólica no son posibles no sé cuál otra pudiera ser posible a lo mejor que pusiéramos un cultivo de biomasa pero además de eso hay que mirar técnicamente cuál es la posibilidad de esas fuentes en los sitios específicos pero la pregunta si tiene algo también de interés primero la universidad si puede trabajar en construcciones bioquemáticas desde el principio en nuevos materiales puede trabajar con construcciones en altura para que no demanden la demanda de frío que le pegan mucho los aires acondicionados le pegan mucho a la tarifa entonces un tema de rediseño en el tema de arquitectura de norma LEED de por ejemplo aquí hay unas luminarias que son altamente ineficientes porque no iluminan sino que calientan entonces un tema de tener etiquetas y certificaciones internas alumbrado público se puede colocar en algunas zonas con LEED con LEED se puede colocar parqueaderos con iluminación o sea son pequeñas prácticas que también le pegan pero sobre todo en las construcciones si se puede hacer un ejercicio muy fuerte desde ya no le van a pegar la tarifa ni va a ser un ahorro significativo pero si permite que los jóvenes salgan con ideas educativas en el tema de ahorro y eficiencia y uso racional de energía yo considero que hemos participado bastante tanto en la sede de Bogotá como en la sede de Medellín digamos en la construcción del sistema energético colombiano podríamos decir que a finales del siglo XIX principios del siglo XX casi que las soluciones energéticas vinieron desde la facultad de minas y en el transcurso del siglo XX hubo una articulación a diferentes horas de infraestructura pues especialmente todo lo que se era la sección de hidráulica y luego recursos hidráulicos de la facultad asociado pues a todo el proceso del sistema energético nacional que incluso el primer estudio de planeación energética lo hizo la universidad nacional en asocio con la universidad de los Andes entiendo hace unos 20 años por ahí un poco más creo que ahí lo mismo con el IPSE yo creo que hemos hecho hicimos trabajos interesantes en las diferentes sedes en las zonas no interconectadas obvio que falta mucho para hacer pero si ha sido una preocupación sobre la segunda pregunta yo pienso que nos rajamos nos rajamos no solamente por la generación yo estoy de acuerdo con Enrique que pensar pues en disminuir costos que en la generación sería casi que imposible pero en el uso racional de energía como decían ustedes en el en el buen ejemplo que deberíamos de tener en los diferentes campos en la parte de formación creo que nos rajamos o sea que hay un ejercicio para hacer es una deuda que tenemos con el sistema bueno yo creo que hay otras hay unas preguntas hay una pregunta de la sede Palmira muy difícil de resolver que pregunta que en qué lapso de tiempo se va a ejecutar el proyecto de energía y qué costos se requiere para realizar un proyecto donde solo se utiliza energía eólica en Colombia cómo hacer de la distribución nacional de energía eléctrica algo ambientalmente sostenible no sé si Ricardo quiere hacer algún comentario es decir pues si entiendo la pregunta es como en qué tiempo Colombia podría generar toda su energía eléctrica con energía eólica eso pues no yo no lo veo posible estaríamos todos concentrados allá en la Guajira no creo inclusive el potencial eólico de la Guajira tampoco es que sea una maravilla cierto hay según los estándares internacionales es un buen es un buen potencial pero no es la maravilla no es es decir estamos hablando acá de vientos promedios del orden de 10 metros por segundo y a veces un poco menores que no son digamos hay sitios en el mundo donde están usando vientos muy superiores a esto de 15 17 metros por segundo entonces no existen y ese es el mejor sitio que hay en el país con todos los análisis que se han hecho entonces yo no creo que sea posible tener un país digamos ebólico al 100% que toda nuestra energía eléctrica vaya a venir de fuentes ebólicas ahora si la pregunta fuera qué tanto falta para que Colombia sea un país con energías basadas en fuentes no convencionales al 100% pues a ver yo más bien diría que tenemos que apuntarle a las fuentes renovables es decir la sustitución primaria de las fuentes no convencionales debería estar orientada a la sustitución de la generación térmica del país no me preocuparía tanto el reemplazo de la energía eléctrica en el sentido de que es una fuente renovable entonces no me preocuparía pues eso es una fuente de energía sostenible y limpia por decirlo de alguna manera entonces qué tanto podría demorarse el país en reemplazar el 30% de su generación eléctrica con base en fuentes no convencionales pues depende del tema de costos de precios todo se reduce al tema de cuánto costaría eso y qué tan competitivo sea esa energía por el momento no se vislumbra algo cercano pues a que esto vaya sucediendo un primer paso bien interesante va a ocurrir próximamente con el parque solar en Jumbo Valle es un parque pequeño pues son como 10 megavatios instalados 9.9 un poquito menos de 10 entonces eso va a ser bien interesante cómo se comporta ese parque solar y qué va a ocurrir con él pero no pues que uno pensar en ponerle bueno con tanta cosa tan dinámica que hay en este mundo atreverse a poner un plazo para que esto ocurra si es bien difícil yo complementaría pero pensando más en el tema de la seguridad nacional en energía uno de los puntos más interesantes de Colombia fue cuando logró capotear ese racionamiento del 91 92 después de eso han habido dos intentos más de racionamiento 97 98 uno y recientemente el año pasado pues realmente tuvimos un racionamiento pero fue vía ahorro la gente logró ahorrar en su casa y nos evitamos un apagón entonces cuando la gente empieza a hablar de energías renovables yo que soy un creyente en esas tecnologías y las hemos investigado primero hay que pensar en Colombia como país y esa esa estructura estadística de tener un país mayoritariamente hidráulico con empresas que son con con embalses y con proyectos a filo de agua nos deja muy vulnerables Colombia tiene que seguir trabajando en ampliar la canasta energética desde el punto de vista térmico y necesariamente la única energía firme que tendríamos allí es el carbón si tenemos energía firme somos un país seguro en energía y nos aumenta la competitividad tiene muchos enemigos el tema desde luego pero es más por la falta de conocimiento pero el carbón lo podemos exportar como carbón o lo podemos exportar como carboeléctricas y kilovatios hay un tema por resolver se puede complementar la canasta energética pero energía firme firme el carbón bueno la última pregunta o las últimas preguntas vienen de la sede de Manizales y las voy a hacer para los tres ¿cuáles son las consecuencias ambientales negativas que tiene la generación de energía a través de hidroeléctricas cómo mitigarlas y la segunda cómo incentivar a las personas para que utilicen medios renovables de energía y transporte bueno consecuencias negativas de la generación hidroeléctrica hay un punto que hay que tener en cuenta y es que mientras una térmica necesariamente quema un combustible llámese gas llámese petróleo llámese carbón la hidroeléctrica está utilizando agua que le llega digamos por vía natural entonces desde ese punto de vista es más limpia ahora bien cuando voy a mirar la misma capacidad 300 megavatios instalados en una hidroeléctrica o 300 megavatios instalados en una térmica a carbón por ejemplo 300 megavatios en una térmica a carbón es un edificio de media manzana de tamaño más o menos y es una instalación de yo diría que 8 o 10 hectáreas de todas las instalaciones con sus patios de carbón sus patios de cenizas etcétera una hidroeléctrica de 300 megavatios pueden ser centenares de hectáreas de embalse centenares de hectáreas adicionales de un cinturón de protección genera impactos sobre los transportes de sedimentos porque los sedimentos se quedan atrapados en el embalse al ser un área mayor la velocidad baja y los sedimentos se depositan eso tiene sus implicaciones hacia aguas abajo puede tener impactos biológicos como la interrupción de la migración de peces por la cuenca porque no son capaces de superar la presa puede tener implicaciones sociales que van desde lo económico inflación local por la construcción de un proyecto que dura siempre mucho las hidroeléctricas son demoradas de construir 5, 7, 8, 10 años puede tener implicaciones importantes sobre relictos o vestigios arqueológicos antiguos sobre zonas de alto potencial ecológico sobre otros tipos de patrimonio histórico de tal manera que las hidroeléctricas tampoco son gratuitas no es que podamos decir a ciencia cierta entre 100 megavatios térmicos y 100 megavatios hidráulicos siempre me llevo los hidráulicos yo creo que la verdad ahí es en cada caso hay que mirar porque hay algunos megavatios hidráulicos que son supremamente costosos desde el punto de vista ambiental porque causan unos impactos colaterales muy fuertes yo hago referencia a la segunda pregunta sobre la movilidad sostenible como les decía en la presentación hay tres pilares en la movilidad sostenible uno es la movilidad no motorizada caminar movernos en bicicleta movernos en patineta pues en muchos elementos que no tienen motores el otro es transporte público usar el transporte público usar el metro en el caso de Medellín el metro metro plus el transporte público colectivo y dejar el carro o la moto en la casa y el tercer pilar es la electromovilidad es decir que yendo un poco más allá de la electromovilidad es la movilidad de cero emisiones de la movilidad que no contamine entonces ¿cómo incentivar el uso o el desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades? pues cada cosa tiene sus características particulares si vamos a incentivar el uso de la bicicleta y de vehículos no motorizados o de movernos a pie entonces debería haber una política pública en las ciudades para incentivar esto que se transforma finalmente en ciclorrutas por ejemplo ciclorrutas que realmente cumplan una función importante sistemas de bicicletas públicas digamos regadas por toda la ciudad que realmente las personas la usen y en el caso de la caminada debería haber diseños específicos de caminos peatonales que conecten la ciudad uno debería ser capaz en esta ciudad por ejemplo de ir desde Manrique al centro caminando a través de un diseño bien adecuado que no es una acera que de pronto se convierte en media acera que de pronto se encuentre una esquina donde no hay semáforo no, son caminos realmente diseñados para facilitar la caminata desde diferentes puntos de la ciudad que conecten diferentes puntos de la ciudad y esto se hace básicamente a través de una política pública seria que haga estos desarrollos y esto de por sí va a ir incentivando el uso de estos elementos por ejemplo en Bogotá las ciclorrutas han significado un desarrollo importantísimo en el tema del uso de la bicicleta hoy en día en Bogotá entre el 5 y el 7% de los viajes diarios se hacen en bicicleta mientras que en Medellín solamente el 0.5% de los viajes diarios se hacen en bicicleta entonces la diferencia cuál es del sistema de ciclorrutas que hay en Bogotá entonces hay muchas maneras de incentivar esto EPM lanzó a finales del año pasado un tema sobre electromovilidad y cómo EPM iba a ayudar a esto inclusive EPM en ese momento dijo que iba a financiar a través de la tarjeta de EPM la compra de bicicletas eléctricas y de vehículos eléctricos livianos esa es una manera responsable mediante la cual EPM está ayudando a la movilidad sostenible de la ciudad y en cuanto al transporte público pues el transporte público tiene que empezar y terminar de acuerdo a la necesidad de las personas y en muchas ocasiones esto no es así y por eso es que hay mucha gente que no usa el transporte público y otra cosa que pasa en Colombia es que el transporte público es más costoso que la moto es decir el costo de pagar una moto el costo diario de una moto es más barato que el costo diario de un bus del pasaje de un bus entonces por eso es que las personas se han volcado en muchos segmentos de población de las ciudades se han volcado a la adquisición de motos entonces no puede ser que el costo de un pasaje de un bus eso no va a incentivar así sea el cierre económico de esa tarifa esa tarifa no está siendo adecuada para incentivar un transporte sostenible en la ciudad bueno agradezco a los profesores Ricardo Smith Edickson Pérez y Enrique Ángel habernos acompañado creo que el tema es bastante interesante y está en el centro de la atención de todos nosotros quedan digamos unos elementos por ahondar y espero que ustedes nos envíen un par o un de artículos o algunos textos que nosotros podamos remitirle a los estudiantes para que ellos ilustren y amplíen su conocimiento a ustedes les pido que se queden un poco allí y a ustedes muchas gracias Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos